Se le salió la cadena Sambucetti en este caso. Atención, vamos con otra perlita de un clásico ya de Validapena. A ver. ¿Qué programa es? ¿Qué? Fugitivo. ¡Fugitivo! ¡Fugitivo, adicto! ¡El gran fugitivo! En una misión que en este caso se trata de intentar hacer una huelga y que salga por todos los medios de prensa. ¡Apa! ¿Qué? Guarda con esto. Vamos, una misión que se trata de intentar... No, no. No, no, a ver. No, otro. Otra manera. Intentar hacer una huelga y que salga por todos los medios. ¡No, no, 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 no. Protesta contra de nada y con una oveja. Yo estoy haciendo una protesta formal. ¿Vos lo que reclamas es que se dejan de ir con tu oveja en algún lugar? No, no. En la policía nacional. No sé por qué se puede tener una oveja, si es lo más tranquila que hay. No jodía a nadie, no sucia, no hace ruido. El joven sigue encadenado sobre la avenida Corrientes, bajo la lluvia, con su oveja y con un cartel que dice no a la discriminación. Mitre, informa primero. Es una forma de mostrar mi cariño a la oveja para poder conseguir un alojamiento donde vivir. ¿Vas a permanecer atado acá? Y sí, hasta que alguien me dé una solución o me diga si me pueden conseguir un departamento para irme abierto a la oveja, en algún lugar que te permitan tener una oveja, que es lo más común que se puede haber en la tierra. El departamento con una oveja. Hay que vivir con una oveja. El Roberto que está encadenado, un corte de violencia que está llevando a cabo de una manifestación de protesta porque dicen que lo discriminan. Buen día, Roberto. ¿Por qué se discriminan? Un hombre se encadenó en un poste de luz. ¿Por qué no la dejan vivir en ningún departamento? Con su oveja. ¿Pancha y boza ni se paraba? La voz. La voz. O sea, la crié yo, la cuide yo y bueno, quiero estar siempre con ella. El departamento nos lo permite. Sí, y tiene el lavazo también. Pareja de hombre y oveja discriminada. Y lo amo en toda la televisión, se ven en todos lados, así como, bueno, todo lo que pasó es... ¿Una oveja de verdad? Una oveja de verdad. El tema está sobre el tapete. Que se busque una piecita con fondo, sino que me llame, que yo le consigo con jardín al frente, se la van a dar. ¡Por favor! Lo he cometido. ¿Cómo entraron todos, por Dios? Entraron todos. En busca de noticias, en busca de noticias. El problema que era en capital, porque en el interior algunos viven con la oveja en la camita al lado y le dicen no, inclusive, ¿no? ¿Viste cómo son los gauchos? Le ponen Martita, Ana, Laura. Bueno, hace frío. El problema es la solución que tiró Luis Pedro Ottoni. Toda una piecita al fondo con jardín, yo se la cuido. Esto es comprensivo Luis Pedro Ottoni. Imagínate que sí. Tenemos más, por supuesto, para cerrar.